La Semana del Libra en Catalá, patrocinada por Banco Sabadell, celebra este año entre el 7 y el 16 de septiembre su 30 edición. Para conmemorarlo, la Semana ofrece un extenso programa de actividades con tertulias, lecturas en vivo, espectáculos, citas con las entidades y acciones que recuerdan la larga trayectoria de este acontecimiento. La ciudad de la lectura está situada este año en pleno corazón de Barcelona, en la avenida de la Catedral, donde 30 casetas de madera, reutilizables en las siguientes ediciones, crean tres grandes áreas, revistas con el kiosco.cat, editoriales y librerías presentando las colecciones infantiles y juveniles y la zona dedicada al Fondo General para Adultos. Intercalados en estas grandes áreas que ocupan una superficie de casi 4.000 metros cuadrados, encontramos los escenarios y los espacios amables y de juego. También un circuito de recomendaciones de lectura que orientan al visitante. La Semana del Libra, con el patrocinio de Banco Sabadell, busca, además del contacto directo entre librerías, editoriales y los lectores, promover la complicidad entre plataformas y entidades de divulgación de la lengua, la lectura y la escritura. Este año cobra especial importancia la promoción del diálogo permanente a través de las redes sociales. Banco Sabadell está comprometido desde siempre con la promoción de la cultura y en especial con el mundo del libro. Este año ha sido la única entidad privada que ha sponsorizado la Feria del Libro de Madrid con cerca de 400 stands y también ha colaborado con la Feria del Libro Antiguo y de ocasión y en el Congreso Internacional de Excelencia.